Hola a todos, bienvenidos a otro video del canal. Para quienes no me conozcan, yo soy Debbie. El día de hoy vamos a hablar acerca de gripa y perforaciones en la nariz. Que yo sé que en el momento que pensamos en hacernos una perforación, queremos estar lo más sanos posible para que puedan ir cicatrizando muy bien, pero las enfermedades pasan y no hay nada que podamos hacer al respecto. Me llegan muchísimas dudas acerca de qué hacer cuando especialmente tienen alergias o están enfermos de gripa, cómo lidiar con las perforaciones de la nariz. Así que para quienes no sepan, y bueno, muy pronto va a estar saliendo mi video acerca de mis nuevas perforaciones específicamente, Sneak Peek, tengo tres nuevas perforaciones en la nariz y pues ahorita me fui unos días de viaje, me agripé. Y bueno, es una muy buena oportunidad para poder hablar acerca de cómo lidiar con gripa y perforaciones nuevas en la nariz. Así que espero que este video les sea de mucha utilidad. El Star Pack que les voy a compartir. Son cinco cosas. Algún medicamento que les pueda ayudar a contrarrestar los síntomas que pudieran estar teniendo. Yo utilizo Tapsin. La verdad es que a mí me funciona muy bien esto. Utilizo el morado durante el día, el verde durante la noche. Y pues esto es lo que a mí me funciona, pero claramente vayan con su médico a ver qué les recomienda y qué es lo que deberían estar tomando para poder controlar los síntomas que tienen. De ahí me gusta suplementar con un multivitamínico. Yo utilizo Centrum Performance y me funciona bastante bien. De ahí también vitamina C, muy importante. Yo utilizo Emergency, pero la verdad es que pueden utilizar Redoxone, lo que ustedes prefieran. De ahí lo más importante es tener Kleenex o pañuelos desechables. Nail Med para poder limpiar. Esto es algo que en verdad necesitamos. Yo estoy utilizando Afrin y bueno, eso es algo que ahorita les voy a platicar un poquito más a detalle sobre tomar la decisión de utilizarlo o no. Y cotonetes o hisopos que les van a ayudar muchísimo en cuanto a la limpieza. También va a depender muchísimo de cuánto tiempo tengan con sus perforaciones y la ubicación específica de las perforaciones que tengan actualmente cuando tienen gripa o bien alguna especie de alergia. Afortunadamente, ahorita que me enfermé, no fue muy grave. Solamente tengo un poco de escurrimiento nasal, estornudo un poquito. No ha sido tan grave como en otras ocasiones, pero también considero que ha sido porque he estado consumiendo muchísima vitamina C. Entonces, ahorita que me enfermé fue muy leve versus a como generalmente me enfermo. Una duda muy recurrente es si el fluido nasal podría llevar a una infección de sus perforaciones. No va a pasar esto, pero lo que sí puede llegar a pasar es que se puedan irritar. Especialmente por estar no sonando tanto la nariz, pero simplemente hay que ser muy pacientes en cuanto a los cuidados que tengan con sus perforaciones para que las puedan llevar por muy buen camino. Mis recomendaciones van a ser intentar sonarse la nariz lo menos posible. Y yo sé que a veces suena un poquito imposible esto, especialmente cuando tenemos tanto malestar y tanto fluido nasal. Pero intenten sonarse lo menos que pueda la nariz. Y en el momento de hacerlo, hacerlo de la manera más gentil posible. Ahora, también dependiendo de dónde estén en el proceso de cicatrización, ustedes van a notar que puede llegar a ser muy sencillo sonarse la nariz o muy complejo si la perforación es muy reciente. Mi recomendación siempre va a ser que intenten colocar un pañuelo desechable o un pedazo de papel sobre su nariz y soplar para poder retirar todo su fluido nasal. Y una vez hecho esto, intentar retirar todo lo que puedan alrededor. Y dependiendo de qué tan sensibles estén sus perforaciones, intentar utilizar un cotonete para poder limpiar el resto de fluidos que pudieran haber quedado. O bien, comenzar a utilizar el mismo cotonete para poder limpiar dentro de las fosas nasales. Ahora, una vez más, esto va a depender de cómo vayan en su proceso de cicatrización. Por ejemplo, hace una semana me era casi imposible poder meter mi dedo para poder limpiar con un pañuelo desechable. Ahorita es esto mucho más sencillo porque ya tengo una semana más de cicatrización, pero de igual manera sigue siendo muy incómodo. La semana pasada y antepasada lo único que podía utilizar eran cotonetes para poder limpiar mis fosas nasales. Así que ustedes van a ir viendo que se va haciendo más fácil esto conforme vayan cicatrizando. Pero de igual manera tengan mucho cuidado cuando están irritando de más las perforaciones. Ahora, esto, el Afrin o Iliadín, que luego pueden llegar a comprar para poder respirar mejor, era algo que dudé mucho en utilizar, especialmente porque estamos hablando de echar una atomización de medicamento en nuestras fosas nasales. Por ende, va a estar en contacto con nuestras perforaciones. Pero tenemos que ver o mediar la situación entre utilizar un poco de esto y tener menos fluido nasal, poder respirar mejor, sonarnos menos versus a no utilizarlo y pues que estemos teniendo el fluido constante, estarnos sonando mucho más seguido en la nariz. Entonces yo opté por utilizarlo, me funciona bastante bien, puedo respirar mucho mejor y siento que estoy causando menos daño a mis perforaciones. Ahora, recuerden que en efecto pueden tener un pequeño retroceso tras estar utilizando este medicamento en sus fosas nasales, pero considero que vale la pena versus a todos los beneficios que les puede traer el estar utilizando unas cuantas atomizaciones. Ahora, cabe mencionar que intenten no abusar de esto, sino aplicarlo aproximadamente tres veces al día como máximo y debería de ayudarles bastante, pero tampoco queremos irritar las perforaciones de más. De ahí, mi otra recomendación y algo que les menciono bastante también cuando están sanos es intentar llevar una dieta balanceada. Recuerden que todo lo que le metemos a nuestro cuerpo es el desempeño y la manera en la que va a estar cicatrizando nuestras perforaciones. Así que intenten comer muy bien, muy saludable, muy balanceado. Yo sé que cuando estamos enfermos no necesariamente tenemos este mismo apetito y ganas de estar comiendo mucho, pero recuerden que nuestro cuerpo lo necesita, especialmente cuando está enfermo y cuando nuestras defensas están bajas. Así que intenten priorizar en cuanto a su alimentación. Intenten tomar la mayor cantidad de fluidos posible, especialmente si tiene escurrimiento nasal. No dejen que su cuerpo se deshidrate, así que estén al pendiente de estar tomando sus por lo menos dos litros de agua al día para que su cuerpo esté sano. De igual manera, descansar, intenten dormir. Recuerden que cuando dormimos nuestro cuerpo se regenera y ahorita enfermos es algo que necesitamos. Necesitamos descansar para que nuestro cuerpo pueda recuperarse. De ahí, como les mencioné previamente, me gusta suplementar con vitamina C, que utilizo Emergency, mi suplemento alimenticio. Esto les va a ayudar a que su cuerpo esté mucho mejor, a que puedan levantar las defensas y que no se estén enfermando tan seguido. Siento que a mí me ha ayudado muchísimo a que esta vez me haya enfermado de una manera mucho más leve y sea únicamente un pequeño resfriado por mi viaje. Recuerden que al estar enfermos y con las defensas bajas, nuestras perforaciones lo van a reflejar. Ya sabemos que las perforaciones no cicatrizan de manera lineal de estoy comenzando con mi perforación y ya cicatrizó, sino es más como una especie de subibaja. Entonces, ahorita que estamos enfermos, nuestras defensas pueden bajar todavía más. Nuestras perforaciones de igual manera no van a estar tan bien. Así que si ustedes llegan ahorita a notar que brotan bolitas, que están un poquito más enrojecidas, más inflamadas, es parte de la reacción de nuestro cuerpo. Recuerden, no estamos bien, nuestras defensas no están al 100 y por ende nuestras perforaciones tampoco lo van a estar. Así que sean muy pacientes durante este proceso e intenten hacer todo lo que esté en sus manos para que puedan regresar a su cuerpo a la normalidad y que sus perforaciones también puedan levantarse en cuanto a su proceso de cicatrización. De igual manera, si a ustedes ya les ha dado COVID y están cicatrizando perforaciones, seguramente ya vieron que sus perforaciones durante ese periodo pueden llegar a estresarse un poco más, pueden brotar bolitas, irritaciones. Es completamente normal notar que entonces este sub y baja de cicatrización esté justo abajo en el momento que nos informamos o en el momento que nos da COVID. Así que mucha paciencia en cuanto a este tema. Algo que les va a ayudar muchísimo tras estar enfermos y estar cicatrizando perforaciones es tener la joya adecuada y obviamente joyería de buena calidad. Especialmente hablando ahorita de la nariz, el que ustedes tengan en el nostril un labret con un top va a ser mucho más sencillo, especialmente porque vamos a estar limpiándonos muchas más veces la nariz. El tener una joya como un labret va a ser mucho más cómodo para ustedes. Si ustedes llegaran a tener una joya en L o una joya en gancho para sus nostrils, cámbienlos por favor a un labret, van a ver la gran diferencia. No se van a estar saliendo las joyas con tanta facilidad, simplemente va a ser mucho más cómodo. De igual manera si estamos hablando del septum, el que ustedes tengan un retenedor de septum va a ser mucho más incómodo para ustedes, así que váyanse por una argolla bisagra o bien un aro captive, algo que simplemente no les esté causando tanto estrés o perforación que pudiera estarse saliendo y que ustedes tengan que estar regresando a su lugar. Ahorita necesitamos algo que sea muy cómodo y que sea algo menos de lo cual ustedes se tienen que preocupar. Ya saben, si necesitan conseguir joyería de buena calidad pueden visitar mi marca, es luzpúrpura.com en la web, luzpúrpura aquí abajo si quisieran seguir el Instagram también. Lo más importante es que estén comprando joyería de buen material, siempre tener un material de buena calidad en sus perforaciones les va a ayudar a cicatrizar mejor y más rápido y ahorita que sus defensas están bajas, que sus perforaciones necesitan lo mejor, es una muy buena idea tener una joya de buena calidad. La única desventaja de la joyería con bisagra es que recuerden que la bisagra siempre tiene que estar fuera de su perforación, así que ahorita que hay muchísimo movimiento de la joyería en la perforación, asegúrense de siempre estar monitoreando que la bisagra esté fuera de la perforación. Muy, muy, muy importante. Si ustedes no quieren preocuparse por este tema, ya saben que pueden irse por algo que no tenga bisagra, como un aro captive, como un barbel circular para el septum y definitivamente para no sales con un labret van a estar súper, súper bien y muy cómodos. Eso sería todo en cuanto a este tema. En verdad espero haya podido resolver muchas de las dudas que tienen y especialmente cómo lidiar con estar enfermos, tener fluido nasal o bien alguna especie de alergia y perforaciones nuevas o en proceso de cicatrización. Sean muy gentiles, muy cuidadosos con sus perforaciones, cuidado con golpes o cualquier otra cosa que pudiera estar afectando su perforación. Para quienes no se hayan suscrito al canal todavía, los invito a que lo hagan. Estoy como Debbie G dice, tanto en Instagram como en TikTok. Cuéntenme cómo van, qué tanto les afectó a sus perforaciones ahorita que están enfermos. Yo estaba muy, muy, muy estresada, especialmente porque tengo tantas perforaciones en cicatrización. ¿Saben qué? Si algo siempre digo es intentar no tener más de tres perforaciones en proceso de cicatrización. Actualmente tengo cuatro y eso de por sí ya es un gran esfuerzo para mi cuerpo y pues ahorita estar enferma. Pues es algo que definitivamente me estresó muchísimo en cuanto a cómo iban a reaccionar mis perforaciones. Pero he intentado ser lo más cuidadosa con ellas y creo que van por buen camino o al menos hasta ahora. Ya les estaré contando un poco más sobre mis nuevas perforaciones. En sí quiero sacar un video específicamente acerca de mis nuevas perforaciones. Pero quería meterles un poquito de contenido más adelante para que pudieran tener un panorama más amplio de cómo van en cuanto al proceso de cicatrización. Si tienen alguna duda o comentario sobre este tema, déjenlo en la caja de comentarios. Haré todo lo posible por darme una vuelta y checarlos y poder responderlos. De cualquier manera, yo sé que varios de ustedes están familiarizados con mis videos y pueden ayudarse muchísimo en cuanto a las dudas que pudieran tener. Así que gracias a todos los que se ayudan y se apoyan en los comentarios de mis videos. Les voy a dejar este video por acá por si les gustaría verlo. No se les olvide con sus perforaciones paciencia, constancia y mucha higiene. Espero que sus perforaciones vayan por muy buen camino. Bye.